Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Jesús fijando la mirada en sus discípulos dijo Felices ustedes los pobres porque el reino de Dios les pertenece Felices ustedes los que ahora tienen hambre porque serán saciados Felices ustedes los que ahora lloran porque reirán Felices ustedes cuando los hombres los odien, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre Alégrense y llénense de gozo en ese día porque la recompensa de ustedes será grande en el cielo De la misma manera los padres de ellos trataban a los profetas Pero hay de ustedes los ricos porque ya tienen su consuelo Hay de ustedes los que ahora están satisfechos porque tendrán hambre Hay de ustedes los que ahora ríen porque conocerán la aflicción y las lágrimas Hay de ustedes cuando todos los elogien De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos amigos aquí tenemos la bienaventuranza Propuesta por San Lucas Elementos esenciales y después consecuenciales como nosotros podemos entender y mirar En esta lectura, en esta narración del Evangelio Capítulo 6 del 20 al 26 Mirando a sus discípulos, verán Los discípulos, los que le seguimos a Jesús Primero, felices los pobres porque el reino de Dios les pertenece Queridos amigos la pobreza aquí no significa la pobreza de platita Sino que significa la pobreza del corazón Pobreza del corazón significa que yo me doy cuenta que necesitamos siempre de la presencia de Dios Reconocer de que somos humanos, criaturas En el sentido queridos hermanos, no despectivo también Sino que en el sentido de nuestra expresión misma como lo dice De que ante Dios lo importante es reconocernos y conocernos a nosotros mismos Porque el hombre de por sí en el pecado original capítulo 3 del Génesis Quiere ser como Dios, si ustedes comen de este fruto ustedes serán como Dios Ajetar con Iñandera porque ustedes ven a quienes nos falta esa pobreza Iñaymo, ah, hay cuapa hoy, xe hay cuapa hoy Xenaycote ve, Iñandera, xenaycote ve, Iñandera, xenaycote ve, Iñandera, xenaycote ve, xenaycote ve, xenaycote ve, xe, 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 ay cuapa hoy Y hay muchísimos por eso justamente ¿Qué hacen su domingo? Y se van por Sambre, se van por aquí, por allá Misa, si te he visto, no me acuerdo O sea, una dedicación profunda A reflexionar, a entender, a mirar Qué es lo que Dios te está pidiendo Y cómo tendríamos que caminar nosotros En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestra sociedad Recordemos queridos hermanos Que siempre es una responsabilidad Nuestra vida Ante nosotros mismos porque le respondemos a Dios Una responsabilidad ante tu familia Porque respondemos a el núcleo familiar Donde nosotros vivimos y de donde nosotros provenimos Y respondemos a una sociedad Donde nosotros también convivimos Así es que queridos hermanos Eso significa ¿Será que somos tan ricos? Que entonces decimos que no necesitamos verdaderamente de Dios Pensamos que la verdadera riqueza es el money Porque tengo dos, tres, cuatro, cinco casas Cinco, seis, siete, ocho apartamentos Ocho, nueve, diez vehículos, lo que sea Porque también pensaba Pero si te he visto no me acuerdo O sea, ¿cuál es esa relación con el Señor? De darnos cuenta Señor, aquí estoy verdaderamente Y como yo ahora Te agradezco y por lo tanto también soy generoso Con mi misma comunidad Así es que queridos hermanos Es un hermoso día para reflexionar y entender Cómo Dios nos está llamando a vivir Esa verdadera pobreza Felices los pobres Porque de ellos es el reino de los cielos Que así sea Que así sea